Bueno, jefe, yo quiero saber cuánta gente usted demoró y llevó al corralón este mes, ahora, usted el jefe, usted el jefe, cuánta, cuánta gente, cuánto, 50 por lo menos llevó, más de 50. Bueno, bueno, vamos a empezar a trabajar, vengan. El mismo senador paraguayo Cubas inició una filmación con su teléfono celular tras ser atajado por los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo, quienes le incautaron su camioneta en la barrera de control que se realizaba sobre las calles 14 de Mayo y General Genes, siendo cerca de las 20 horas. El legislador cayó en infracción, pues su vehículo ya tenía la habilitación vencida. Luego, tras discutir un par de minutos con los agentes, empezó a acompañarlos para realizar los controles a los otros automovilistas que pasaban por el lugar. Vamos a ver estos delincuentes de San Lorenzo, estos, hay pozorros grises, encepándole a la gente todo el día. Quiero ver cuánta gente empieza a irse al corralón. Ahí vamos a ver un poco. Jefe, el yupo en el clirazo. A ver, registra la habilitación. Finalmente, la camioneta fue llevada hasta el corralón municipal y en ese lugar el senador admitió haber estado en falta, pero remarcó que seguirá acompañando y vigilando de manera estricta a los agentes para ver si cumplen de la misma manera con todos los conductores que no tengan sus documentos en regla. Gente, ya estamos en el corralón de la municipalidad de San Lorenzo como corresponde. Ni un senador, ni un diputado, ni un presidente de la república, ni un presidente seccional, ningún intendente ladrón tiene el derecho a andar por la calle sin habilitación. Yo andaba sin habilitación. Este vehículo se compró hace tres días. Y la persona encargada de la habilitación no lo hizo lastimosamente. Y yo, Viro y Chaleco, andaba sin él. Acá se queda este vehículo que tiene 45 años por no tener habilitación. Y vamos también a aprovechar de paso y vamos a trabajar con la gente de la municipalidad de San Lorenzo para saber cuántos vehículos sin habilitación son demorados aquí cada mes. Vamos a averiguar con el intendente de acá. Paraguayos.